Bienvenidos y bienvenidas a nuestro seminario web hablando sobre el duelo y el COVID-19, experiencias de vida y estrategias terapéuticas desde la terapia de aceptación y compromiso. Mi nombre es Priscila Yamasi, yo soy la asistente administrativa para los centros hispanos latinos de capacitación y asistencia técnica en prevención y seré su anfitrión para el seminario web de hoy y me siento honrada por la oportunidad de servir a mi comunidad en mi idioma nativo. Será un placer facilitar esta conversación en portugués y en este momento traducirla en español. Antes de presentarles al presentador invitado de hoy, aquí hay algunas instrucciones breves sobre el seminario web de hoy. Este seminario se grabará y se archivará para su futura reproducción. También será traducido y grabado en español e inglés. Una copia de la presentación de hoy estará disponible después del seminario web. Las líneas se silenciarán durante la presentación para minimizar el ruido del fondo. Cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas, tendrán la oportunidad de hacer preguntas haciendo clic en el cuadro de preguntas y respuestas. Un pequeño cuadro en la parte inferior de la pantalla con las letras Q y A. Compartiré sus preguntas con nuestros presentadores. También le pediremos que complete una breve encuesta al final de este seminario web. Esta evaluación de satisfacción es importante para el trabajo que hacemos y nos brinda la oportunidad de mejorar nuestros esfuerzos de capacitación. Aunque no tenemos créditos de educación continua para este evento específico, planeamos hacerlo para eventos futuros. Las instrucciones para obtener un certificado de participación se enviarán por correo electrónico a más tardar mañana. Bien, entonces comencemos. Comencemos presentando a la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones. NALBA es una organización sin ánimo de lucro localizada en Nuevo México. NALBA se creó para abordar la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el campo de la salud mental y para llamar la atención sobre las grandes disparidades que existen en el área de acceso, utilización, investigación basadas en la práctica y personal adecuadamente capacitado. El director ejecutivo de NALBA es el señor Fred Sandoval. La misión y la meta de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones es influenciar políticas de salud mental a nivel nacional, eliminando las discrepancias en el financiamiento y el acceso a los servicios y mejorar la calidad de los servicios y los resultados de tratamiento para las poblaciones latinas. Las prioridades de NALBA. Primero, la expansión de la capacidad específica de los servicios de salud mental para los latinos. Segundo, prácticas basadas en evidencia de salud conductual latina. Tercero, legislación para aumentar el número de consejeros, terapeutas u otros profesionales de la salud del comportamiento. Cuarto, financiamiento para trastornos concurrentes de abuso de alcohol y sustancias. Quinto, crisis de opioides en la comunidad latina. Y por último, sexto, prevención de suicidio. Ahora voy a presentarles a los Centros Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Nuestro PTTC es parte de la red de PTTC, un recurso multidisciplinario para profesionales en el área de prevención. El PTTC fue establecido en el 2018 por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, en sus siglas por inglés SAMSA. La red de PTTC se compone por 10 centros domésticos regionales, dos centros de enfoque de área nacional y una oficina que coordina la red. Esta red junta sirve a los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Colombia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la Isla del Pacífico de Guantánamo, América Samoa, Palau, la Isla de Marshall, Micronesia y las Islas de Mariana. Nuestro centro está enfocado en las comunidades hispanas y latinas y trabajamos para proveer servicios a estas comunidades. El personal de nuestro PTTC está compuesto por Maxine Henry, quien es la directora de proyecto, Dolca Michelle Zelaya, quien es la directora coordinadora de proyecto y yo que sirvo como especialista en programas. Nuestra distinguida presentadora de hoy es Fabrizia Prado, quien es LCSW, trabajadora social clínica trilingüe. Esto quiere decir que trabaja en inglés, español y portugués en el estado de Georgia. Obtuvo su maestría en trabajo social de la Universidad Estatal de Kennesaw y una maestría en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Goyas, P-U-C-E-S-G-I-O en Brasil. Fabrizia ha obtenido la certificación como Master Training de ACE o ACE, Interfers en inglés, y a través de NALBA, de NHL, PTTC y ATCC, está trabajando para aumentar la conciencia de la comunidad sobre la prevalencia de ACE o ACE, por sus siglas en inglés, y su impacto en la salud pública para la construcción de resiliencia en las organizaciones y comunidades hispanas y latinas. Fabrizia obtuvo capacitaciones especializadas en reducción del estrés basado en la atención plena, CBT, terapia de conducta cognitiva, o CBT, enfocada en el trauma y EMDR para ayudar mejor a las demandas de trabajar con el trauma dentro de la comunidad latinex. Y desde el inicio de la pandemia, se ha centrado en cursos de formación y educación continua en el ámbito del duelo. Fabrizia trabaja actualmente en una clínica privada y ha trabajado con el PTTC y ATTC, hispanos y latinos nacionales, bajo su enfoque cultural y lingüístico para expandir sus recursos de capacitación y seminarios web para incluir el portugués de Brasil y el español. Fabrizia, gracias y Priscila, agradezco a todos los representantes y a todos los presentes hoy. Agradezco a NALBA y a la NHLPTTC por la oportunidad de presentar en este seminario web en portugués. Es muy cómodo poder hablar en nuestro idioma sobre este tema tan difícil. Esta presentación será como una conversación. Este seminario web será de hora y media y creo que es un tiempo muy corto para hablar de muchas cosas. Pronto verás los objetivos de aprendizaje y soy consciente de que son demasiados. Demasiado completos, pero especialmente para el tiempo que tenemos, es un poquito difícil, pero intentaremos hacer lo mejor que podamos y abordar este delicado tema. Hablar sobre el dolor puede provocar emociones intensas como tristeza, enfado o nostalgia. Y todos nosotros, Priscila y yo, todos ustedes que dijeron que sí para estar aquí hoy, estoy esperando que estén abiertos y cómodos para sentirse incómodos. Yo también tengo que pedirles que respeten sus límites personales. Y si te sientes muy incómodo y solo tienes pocos recursos para manejar estas emociones intensas, puedes moderar tu participación, incluso ser más radical y salir de esta presentación. Quedarse es una invitación a sentir cierto malestar, pero también la posibilidad de alivio y más esperanza. También es posible que pueda comprender, nombrar sus sentimientos y comprender un poco más sobre el proceso del duelo que tal vez estás experimentando. Diremos palabras como dolor, muerte, muertos, pérdidas, etc. Entonces, quiero repetir intencionalmente estas palabras aquí y ahora como un intento de comenzar a romper un poco este contexto de lateralización. Estas palabras, y específicamente, especialmente en nuestra cultura, están asociadas con cosas negativas. Y hay algunas creencias, algunas supersticiones incluso, algunos miedos sobre los que estas simples palabras podrían evocar. También me gustaría explicar que este seminario web nació de estas conversaciones que tuvimos con Priscila. Priscila y yo estuvimos, tuvimos muchísimas, muchísimas conversaciones como estas. Y hablamos durante al menos cuatro horas, creo. Y estos intercambios entre Priscila y yo hicieron precisamente que Priscila, quien fue la que identificó el beneficio potencial de ampliar esta conversación aquí, en esta plataforma específicamente, en forma de seminario, donde pudimos intercambiar nuestras experiencias y lo que aprendimos unos de otros. Sentirnos apoyados o comprendidos, validados en esta experiencia de escucharnos. De estas conversaciones en que nació la idea del seminario web, por lo que intentaremos replicarlas durante esta presentación, también debo decir que estoy en un proceso de duelo reciente, habiendo perdido a mi suegro el 21 de junio, y Priscila también perdió a una tía, y ella hablará más sobre esto. Así que también tenemos nuestros propios duelos. También he podido experimentar que desde el comienzo de la pandemia, el estado de Georgia abrió una línea de apoyo emocional para el COVID. Así que yo me inscribí como voluntaria y comencé a responder llamadas de personas que querían pedir apoyo emocional. Y luego empecé a ver de una manera muy clara el tema del duelo. Hasta entonces, creo que no tenía una comprensión tan completa de lo que implicaba el dolor, especialmente en algunas llamadas que estaban relacionadas con los trabajadores de primera línea. Porque ven a amigos, compañeros de trabajo, parte de su equipo que murió debido al COVID. Por lo que hubo muchas llamadas, muchas experiencias, en este sentido, con los que llamaban clientes, por ejemplo, y de la mía. Entonces, este seminario web reunirá todos estos aspectos, todas estas experiencias personales, experiencias de vida, teorías, experiencias clínicas y estrategias para lidiar con el duelo. En lo que se refiere a mi experiencia personal, en algún momento, también tuve que darme cuenta de que, de hecho, he tenido múltiples experiencias de duelo. Incluso por el duelo de mi esposo, que perdió a su hermano hace muchos años. Luego a su otro hermano. Luego a su madre, que tenía Alzheimer. Y ahora a su padre. Entonces, fue toda la familia nuclear. Y antes de eso, tuve la gran pérdida de mi hermana, Fabiola, que murió en el 2005. Y yo estaba en Brasil cuando esto sucedió. Y poco después, me mudé para acá, para Estados Unidos. Y eso tiene mucho que ver con mi dolor. Así que, con una gran historia de múltiples experiencias de duelo, perdí a mis abuelas y a otros miembros de mi familia mientras vivía aquí en los Estados Unidos. A mi abuela Ormecinda, quien vivía en Goyaña, y falleció mientras yo estaba aquí y tuve la experiencia de regresar. Y que ella no estuviera allí. Por lo que hay todos estos problemas que son difíciles de manejar. Por eso soy muy sensible al duelo. En cuanto a vivir algo reciente, que también trae un poco de otro duelo pasado. Quiero que si también estás experimentando algún tipo de dolor, seas bienvenido a que no estás solo. Priscila y yo estamos pasando por este proceso y nos abrimos a él. Y hace dos, tres meses, una gran amiga, Ana Carolina Aquino, profesora universitaria de Goyaña, me invitó a escribir un artículo sobre el duelo de las terapias de aceptación y compromiso. Y luego me invitó, y nuestra colega también, Viviana Calvallo, quien está aquí en Atlanta, y escribimos juntas este artículo sobre el duelo y la terapia de aceptación y compromiso. Comenzamos esto unos tres meses antes de la muerte de mi suegro. Y luego Priscila trajo la invitación para este seminario web. Por lo que hubo varias circunstancias, con COVID incluida, mi madre que tenía COVID gravísima y estuvo hospitalizada durante 30 días. Y varias personas de mi familia, de Uberlandia, mis primos, tías, fueron también hospitalizados con COVID. Y fue muy aterrador. Creo que todos estamos teniendo esta experiencia hoy y estamos hablando de ello. También compartiendo estas experiencias de vida personal. Y Priscila tiene una experiencia muy hermosa, muy significativa para compartir con nosotros, para hablar y estar abierto a estas conversaciones. Aquí hay algunas líneas de ayuda que se sienten muy abrumados, incluso después de participar en este seminario web. Estos son los números de CVV en Brasil, en los Estados Unidos y en Portugal. Priscila pondrá también los números en el chat, si es necesario. Ok, y aquí están los objetivos de aprendizaje. Por lo que primero nos concentraremos en el duelo, en lo que es el duelo, en los procesos de duelo, detalles sobre el proceso para ampliar nuestros conocimientos, nuestra comprensión de lo que es el duelo y expandirlo. Luego reflexionaremos un poco de normalidad y sé que estamos en diferentes momentos aquí en Estados Unidos y en Brasil porque estamos en este periodo de post vacunación, pero vamos a lidiar con valores culturales y diferencias sobre este momento actual. También revisaremos información sobre abuso de sustancias y salud mental. ¿Qué pasó con esto en el contexto de la pandemia? Y al final discutiremos algunas estrategias de la terapia de aceptación y compromiso, que en este proceso es donde está el proceso de vivencia de duelo. Para empezar, me gustaría que pensaras si escuchas a alguien decir estoy de luto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ok, vamos a mirar aquí en el chat. Alguien respondió que los sentimientos encontrados después de la pérdida, él o ella está de duelo en este momento. Sí, los sentimientos encontrados son muy comunes también como parte del duelo. El duelo puede parecerse como diferentes síntomas que vienen de la alegría, la tristeza, la gratitud, la culpa, el sufrimiento o la pérdida. Alguien más dijo, ¿puedo hacer algo por esa persona? Entonces, en esta pregunta hay preocupaciones por los demás y deseo de hacer algo por esa persona. Así que todo lo que están respondiendo aquí son sentimientos y experiencias. Desde cuando decimos estoy de duelo, lo que te viene a la cabeza. Rosanne escribió, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ayudar? Hablaremos de ello más tarde. Y si tuvieras que elegir una imagen, eso es lo más que tengamos una línea de base de cómo estás pensando y sintiendo el dolor en este momento. Así que te mostraré algunas imágenes. Estas son las imágenes que quiero que vean. Si eligieran una imagen de estas que en este momento representa su dolor, ¿cuál sería? Aparece una pregunta de grupo para que pueda responder. Daré unos segundos para echar un vistazo. Bueno, y ahora te pregunto, ¿cuál de estas imágenes representa más cómo te sientes en este momento acerca de tu dolor? Por lo que es más una referencia y una idea para que sepamos dónde tú te encuentras. Parece que la mayoría de ustedes se está identificando con la imagen número 5. Entonces, esta imagen de esta persona sola, sentada en un banco, mirando al infinito, al horizonte, miren, también me identifico mucho con esta figura. ¿Y tú, Priscila? ¿Cómo te identificas? Priscila, me identifico con el número 1. Quizás hace un año sería el número 4. Fabricio. Sí, y como acabamos de hablar, puede ser que estemos en el número 4, luego pasemos al número 5, luego al número 1 y volvamos nuevamente al número 4 en algún momento. Podemos tener estos síntomas por un momento y luego regresar a alguno de otros estados. Y vamos a hablar un poco más sobre eso al final, ya que vamos a hacer la misma pregunta nuevamente. Así que aquí abrimos con la poesía de mi querida amiga Tarsila Couto, de Brito, quien es una profesora de la literatura en la UFG de Goyas y que recientemente lanzó este libro, Sentimientos Estampados, ensayo sobre el amor en tiempos de pandemia, que tuve la alegría de recibir en mi buzón. No sé si estás en la cuarentena, tal vez en la cincuentena. Así que puedes entender muy bien esta sensación de abrir tu buzón del correo y recibir algo concreto, un papel, una tarjeta, un libro. Así que fue muy lindo recibir este libro porque llegó en el cumpleaños de mi querida hermana Fabiola cuando mi mamá y mi hermano estaban en mi casa para celebrar el cumpleaños de Fabiola y mi mamá incluso lo leyó y le gustó mucho y fue muy interesante. Todos los autores que mencionaré en esta presentación estarán en las referencias y las citas, incluido el contacto de Tarsila si desean adquirir el libro. En este libro, en la pandemia, en la poesía, en el amor, no hay otro propósito que destruir todos los sentidos preconcebidos. Así que creo que esta es una excelente introducción al mensaje que quiero compartir sobre el dolor. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que hace el dolor. La pandemia evoca las pérdidas que resuenan en la poesía y se refleja en el amor. ¿Y qué haces? Pone de cabeza nuestro mundo, sacude todo lo que existía en un orden determinado, en nuestra forma de dar sentido al mundo, de entendernos, de interactuar unos con otros. Y todo lo que sabíamos y creíamos es cuestionado. Entonces, emprendemos un viaje para restablecer el significado después de nuestra experiencia de duelo. En nuestro proceso de duelo, realmente destruye los sentimientos preconcebidos, haciéndonos revisar todo lo que pensábamos y creímos antes de. ¿Qué es el duelo? Así que agregué algunas definiciones muy clásicas que son muy interesantes. Si bien esta experiencia de sufrir una pérdida es universal, como todos sufrimos, como quiénes sufrimos y por cuánto tiempo sufrimos, depende de la cultura, el tiempo histórico, las creencias religiosas y espirituales, los rasgos de personalidad y múltiples factores que determinan cómo sufrimos. En palabras de la doctora Therese Rendell, quien es psicóloga y directora del Instituto para el Estudio y Tratamiento del Duelo desde hace 70 años e investigadora clínica en el campo de la tanología, que es el estudio de la muerte y el morir, dice que el duelo se refiere a este proceso de experimentar las reacciones psicológicas, conductuales, sociales y físicas de la pérdida. Por lo que el duelo no es solo una relación con la muerte, sino también con todo tipo de pérdidas y de eso hablaremos más adelante. Es importante observar cómo el duelo puede afectar a los seres vivos, también a otras especies en su totalidad, incluso con síntomas físicos como dolor de estómago, por ejemplo, como el cambio en el apetito, dificultad para respirar, aislamiento social, confusión, preocupación por el futuro, un shock, culpa, impotencia, sueños con la persona fallecida, llanto constante, hiperactividad y varios otros síntomas, por lo que no hay forma en la que mires y digas, esto es el duelo y así es como se ve, ya que se puede manifestar de diferentes formas. En la segunda definición hablamos de pérdidas contingentes, el contexto ambiental, histórico, cultural y que también impolucra una respuesta a la pérdida anticipatoria de qué es este proceso normal de duelo que ocurre cuando, por ejemplo, tu ser querido aún está vivo, pero tú estás esperando su muerte. Un ejemplo es como cuando alguien ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal o ha estado lidiando con una enfermedad crónica durante un largo periodo de tiempo. Entonces nosotros, los familiares de esta persona, podemos experimentar reacciones de duelo anticipadas y la persona enferma o terminal que espera morir también lo pasa. Entonces las reacciones de cada uno influirá en cómo la familia o la persona que está lidiando con la enfermedad experimentan el duelo. Mi familia, por ejemplo, vivió este proceso con la muerte de mi cuñado, quien estuvo dos años hospitalizado y creó esta montaña rusa de emociones en la familia. Un día tener esperanza de mejorar y al mismo tiempo, hasta el mismo día, perder toda la esperanza, sentirse cansado, sentirse culpable por sentirse cansado precisamente. Y sobre todo las personas que estaban a su lado, sus hijos, su esposa, que lo cuidaban a diario. Y luego vivir constantemente en esta montaña rusa de emociones. Todos lo vivimos mucho con el COVID, ya que con cada hospitalización comienza en todos un proceso de preparación para una posible muerte. Varias personas de mi familia fueron hospitalizadas y siempre nos sentimos asustados. Mi mamá, como dije anteriormente, estuvo hospitalizada por 30 días, pero afortunadamente fuimos muy bendecidos por tener un médico en el hospital, que era brasileño. Y mi mamá, como su primer paciente brasileño, este médico la visitaba todos los días continuamente. Mi hermano había logrado quedarse en la habitación con ella. Y creemos firmemente que ella sobrevivió porque él estaba allí cuidándola como enfermera. Este médico brasileño, el doctor Costa, me llamaba cada noche para informarme sobre ella. Y un día me dijo, ella está en una etapa en la que ahora pueden pasar cualquier cosa. Mañana puede comenzar a mejorar o puede entrar en una curva donde las cosas van a empeorar. Y también me dijo, es algo que no puedo predecir. ¡Guau! Sé que pasamos por un par de días de alta ansiedad en una situación de duelo anticipado. Y creo que muchos de ustedes también con familiares, con familiares con COVID, ya sea hospitalizados o no, vivían el duelo anticipado que evoca muchas respuestas inusuales. Ok, luego tenemos la tercera definición de David Kessler, a quien me gusta escuchar en capacitaciones, broadcast y sus libros sobre el duelo. Él habla de una manera muy profunda y habla de cómo el duelo es un reflejo de una conexión que ha sido perdido. Y tiene esta conocida frase de que el duelo de cada persona es único como su huella dactilar. También dice cómo el duelo y el dolor del duelo están dentro de nosotros y nadie puede verlo. Pero también llama la atención sobre qué queremos nuestro dolor para ser presencial, validado, validado. No queremos estar de duelo en una isla y no necesitamos pensar que estar de duelo es ser dañado. No necesitamos ser reparados. Necesitamos recibir de los demás y de nosotros mismos el derecho a estar afligidos. Y el dolor debe ser una zona de no juicio. El duelo nunca terminará y nunca debe compararse, incluso si lo experimenta su hermano gemelo. La pérdida de la misma persona, el padre o la madre, puede sufrirse de diferentes maneras y no se puede comparar. Hay varios perfiles de dolientes. Entonces, hay personas que van a llorar de manera más pública, que expresan más cómo se siente. Pero hay personas privadas que no lloran, que nunca lloran. Y esto no se puede entender como una señal de que la persona no ama o que no le importa lo suficiente o no está sufriendo. En su libro, Encontrar significados, David Kessler da ejemplos de casos legales en los que la persona fue declarada culpable porque no manifestó dolor, no manifestó sufrimiento, no fue un doliente explícito. Y luego, muchos años después, algunas pruebas mostraron que la persona no era realmente culpable. Entonces, recordemos que podemos tener perfiles de dolientes que experimentan y expresan el duelo de diferentes formas. También tenemos varios tipos de duelo. Tenemos el duelo neutral, duelo anticipatorio, como ya habíamos hablado, duelo no reconocido, duelo retrasado. Cuando a los seis meses la persona comienza a entrar en el proceso de duelo o no parece que sintiera nada, luego al cabo de un año más o menos, sucede algo que evoca estas respuestas emocionales de duelo gestacional, duelo neonatal, duelo colectivo, que es lo que estamos viviendo ahora, que nos lleva a un estado de shock, ansiedad, como en las guerras, el holocausto, por ejemplo, tragedias naturales como lo que ha sucedido en Brasil o debido a la causa humana. Y estos casos criminales que suceden, como el caso del niño Henry y la niña Isabela, que llevan a todo el país a vivir colectivamente el duelo y ahora nuestra experiencia con la pandemia, de la que hablaremos más adelante. También tenemos un duelo traumático que puede ser consecuencia de sufrir la muerte de un ser querido, complicado o difícil de superar debido al estrés traumático causado por las trágicas y estremecedoras circunstancias del suceso de la muerte. Y otras personas pueden experimentar síntomas clásicos de trastorno de estrés postraumático como flashbacks o pensamientos o situaciones que se te devuelven, pesadillas o entre otros. El duelo complicado, como se describe en el manual de trastorno psiquiátrico, como el trastorno de duelo complejo persistente, no es sinceramente de mi agrado, ni de muchos profesionales, porque no nos gusta el criterio del tiempo, que son síntomas de duelo que duran más de 12 meses para adultos. Entonces se justificaría dentro de estos síntomas un diagnóstico complicado y seis meses para los niños y como hablamos antes, de hecho los especialistas en duelo nos enseñan que no hay un tiempo predeterminado para experimentar el duelo. Entonces quiero que respondan ahora, si pueden, esta pregunta. ¿Cuáles son algunos ejemplos de pérdidas que no se reconocen o no se entienden mucho como duelo? ¿Ok? Como, ¿qué has visto o has experimentado? ¿Qué tipos de pérdidas no son muy reconocidas? Ok, estamos viendo en el chat, la gente está diciendo trabajos por pérdidas de ruptura, trabajos, ok, aborto, Divorcios, mascotas, jubilación, estatus social, pérdida de empleo, pérdida prenatal, ok. Trabajo, nuevamente, planes de viaje. Ah, ustedes están poniendo todo lo que realmente necesitamos para prestarle más atención, porque no son muy reconocidos. Para que podamos estar más atentos y más sensibles a estas pérdidas que también necesitan ser presenciadas y reconocidas. Tenemos varios otros. No enumere más porque ya han enumerado lo suficiente, pero también hay dolor en el proceso de inmigración. Que la psicóloga y profesora, profesora especialista en el duelo Nazaré-Yakobushi, lo explica tan bien en un muy buen curso que tomé con ella. Ofrece cursos interesantes y habla mucho sobre el duelo de ser inmigrante y el proceso de inmigración. Y hablaremos un poco más adelante de esto, pero quería que Priscila compartiera un poco con nosotros sobre esta experiencia, sobre el dolor y la pérdida que no son reconocidas especialmente como inmigrantes. Priscila. Gracias, Fabricia. Solo me gustaría informarles que esta foto está autorizada. Todas las personas hermosas que están en esta foto me dieron permiso para que usemos la imagen. Algunas incluso están presentes aquí en nuestro seminario web. Me pareció interesante porque nunca pensé que el duelo, y tal vez lo tuve, pero creo que no había entendido completamente que el duelo no está relacionado solo con perder a alguien por la muerte. Así que cuando comenzamos nuestras conversaciones hace unos meses con Fabricia, Fabricia, tú comentaste esto conmigo. Pensé que incluso algunas personas aquí compartiendo esto, incluida mi hermana, viajes frustrados. Así que creo que el dolor por un viaje planeado que nos sucedió, al principio pensé, parece un problema tan tonto, cerca de lo que estamos enfrentando en el mundo con todo, todo esto que está pasando, que todo esto se está sufriendo, pero nos puede afectar mucho. Esta foto vino a mi memoria de Instagram de hace dos años, que realmente fue la última vez que estuve en Brasil. Después de eso no pude volver. Las fronteras siguen cerradas, así que creo que al ver esta foto me trajo nostalgia, tristeza y mucha pena porque hay bebés en esta foto, entonces mi sobrino, que ya es enorme, era un bebé entonces. Ahora es un niño grande, amigas mías que no estaban embarazadas y ahora tienen hijos y yo no estuve durante el proceso de su embarazo y tuvieron el bebé, no conocía al bebé, no pude visitarlos durante la maternidad. Entonces viene con mucha tristeza y dolor porque viviendo en el extranjero, imaginamos que al menos podemos planear viajar y trato de visitar la familia al menos una vez al año y esto no ha sido posible para mí desde hace dos años y luego al mismo tiempo esta foto me trajo la alegría de recordar los momentos que viví con ellos en los momentos que compartimos en este último viaje. Uno de los participantes aquí enumeró el dolor por la pérdida de la esperanza. Esa fue una amiga mía, Mariana, y luego creo que también traté de tomar una perspectiva más positiva con más optimismo, como más esperanza, que no sé cuándo, yo estoy contando los días sin saber cuántos días me quedan para poder estar con ellos nuevamente. Así, ¿qué es lo que comentábamos al principio? El dolor no es un proceso lineal, hay días en los que estoy más relajada, más feliz, realmente mirando desde un punto de vista más esperanzador, pero hay días en que una imagen como esta arruina mi vida entero, no puedo ser productiva, me vuelvo muy sensible, así que no es un problema, tenemos que darnos permiso para sentir. También creo que es mejor cuando damos permiso para entender lo que estamos sintiendo. Hablamos de lo que estamos sintiendo y una vez que entendemos y sentimos lo que estamos sintiendo, hacemos algo sobre eso. Creo que lo abordarás un poco más al final de la presentación sobre algunas herramientas que podemos usar para pasar a las siguientes etapas, aún sabiendo que podemos regresar, que es un ciclo infinito, vamos y venimos. Pero no estar tanto tiempo estancados en esta etapa. Fabricio. Gracias, Priscila, por compartir tus experiencias de vida y compartir esta hermosa foto familiar para ayudarnos a entender, especialmente para aquellos de ustedes que están en Brasil y ahora tienen familias en los Estados Unidos, que comprendan que estar aquí no solo es tan maravilloso como ustedes pueden pensar. La psicóloga que mencioné anteriormente, Nazaré Yacobushi, habla mucho de esto también, que hay detrás de las fotos publicadas en Instagram o en Facebook la dificultad de cara con el clima, el idioma, la documentación, que a veces nos impide ir y venir, como decía Priscila, tener que posponer los planes de viaje, la ansiedad relacionada con esta preocupación por poder ir y volver, la pérdida de esos momentos familiares, esos encuentros en que la familia toma una foto de todos juntos y la comparte con nosotros y nosotros no estamos ahí. Entonces, puede ser muy doloroso también para quienes están aquí y el anhelo de ser parte de esta experiencia. Priscila ya ha estado en estos momentos en los que también puede sentir gratitud y alegría y que en algunos momentos los extraña y extrañará muy seguramente y sentirá la tristeza que es parte de la experiencia. Así que mil, mil gracias, Priscila, por compartir. Algo interesante también es, quisiera saber, ¿alguna vez pensaste que los eventos positivos también pueden desencadenar un proceso de duelo? Como casarse, por ejemplo, tener hijos, adoptar hijos, jubilarse, terminar la universidad o un programa en el que estuvo muy involucrado. Estas experiencias también son de transición y pueden involucrar esta mezcla tuya ganando, logrando muchas cosas, pero perdiendo otras o entrar en contacto con ciertas pérdidas que pasa cuando ganas ciertas cosas. Esto es normal, pero es parte de la vida y estas emociones y experiencias son las dos caras de la misma moneda. La relación idealizada, las experiencias de que el hijo o la hija será de cierta manera. Mi hermano Fabio, por ejemplo, trabaja con personas con discapacidad intelectual y trabaja mucho con este tema de expectativas con los padres, aceptación, expectativas de que sus hijos desarrollen ciertas habilidades, de ciertos sueños que los padres pueden tener. Ellos hicieron un documental de 30 minutos donde se comparten algunas de estas experiencias familiares y comparten sobre las ventajas, las bellezas y dos tipos de recompensas que no se pueden ver de otra manera, a través del sufrimiento que atraviesan y esas cosas solo vienen a través del sufrimiento, pero también junto con él viene el dolor. Entonces, ¿cuáles son las seis etapas del duelo? Mucho de esto aquí se puede leer de Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte y el morir que se lanzó en 1969 para reflexionar sobre estas experiencias, especialmente en los hospitales, centrándose en los pacientes terminales y cómo identifica ejemplos sustanciales que ilustran estas etapas del duelo. Y también David Kessler encontrando ese significado para describir la sexta etapa del duelo. Por lo que en todos los podcasts, artículos, entrevistas y libros que leí sobre estas etapas siempre explican que las etapas del duelo no son lineales y no necesariamente en ese orden, pero muchas personas se encuentran muy útil abordar estos procesos como parte de la normalización y validación de la experiencia del duelo. Así que, entonces, en la primera etapa tenemos la negación, en la cual es difícil aceptar la realidad de la muerte que puede vivir el paciente y también la familia. Puede generar una gran ansiedad cuando el paciente y la familia reciben el diagnóstico o aprenden sobre una posible muerte inminente de forma demasiado abrupta o prematura. Ahora, pero cada, casi todas las personas y Elizabeth Kubler-Rose expone esto, la negación no es necesariamente algo negativo todo el tiempo, pero puede ser una respuesta que le sirve a las personas en algún momento para ser capaces de recuperarse de la conmoción y luego ser capaces de responder de otras formas a las experiencias de duelo. Entonces, la negación puede usarse como un amortiguador en este sentido también. E incluso en estas etapas de negación las personas pueden auxilar entre esto y una aceptación parcial, algo muy común en la atención clínica durante la pandemia y también comparto este dilema de cuántas personas viven en conflicto acerca de seguir las noticias y sentir la responsabilidad moral de hacerlo sobre algo que las impacta realmente versus la necesidad de desconectarnos por completo, al menos temporalmente, para preservar nuestra salud mental. Ustedes ya han pasado por esto. Por lo que en Brasil especialmente he notado esto, este uso de estrategias de negación como una pausa necesaria para reorientar la atención hacia otras cosas de la vida que equilibran y devuelven el sentido de esperanza para el mundo. Me gustó mucho un discurso de Tara Brash sobre cómo debemos atender a la alegría, así como es parte de nuestra integridad estar atentos al sufrimiento del mundo y sentir este tipo de ternura para poder responder y ser parte de nuestro mundo. También es parte de nuestro compromiso con la integridad estar atentos de una manera que nos permita sentir nuestro amor por la vida. Se refiere a un poema de Mary Oliver que dice Mi trabajo es amar al mundo. Así que eso es un recordatorio que la vida es una dosis constante de nuestra atención y dedicación tanto a nuestro dolor como a los que sufren e igualmente importante es prestar atención a lo que está bien en nosotros, en los demás y en el mundo. Por lo que también es parte de nuestra responsabilidad moral de no descartar lo bueno o lo que sea correcto en el mundo. Por eso también puedes crear un sesgo o distorsión en la realidad. Ok, luego tenemos la ira. Cuando uno ya no puede negar la realidad es común la experiencia de la ira, del cuestionamiento porque yo o mi familia cualquier cosa menos esto o ¿quién tiene la culpa? ¿A quién voy a culpar por esto? Entonces la ira está presente, es parte del proceso. Recientemente me acordé de mi reacción de enojo durante el funeral de mi hermana y no recuerdo una palabra de lo que dije pero sí recuerdo las sensaciones, recuerdo la presencia de mis amigos, recuerdo a Tarsila, recuerdo la presencia de aquellos amigos que estaban allí y que me apoyaron. Diría que tengo algunos amigos pero muy muy buenos, muy cercanos y esta experiencia de enfado puede suceder especialmente en el mismo momento de la pérdida o muerte. Entonces es bueno tener a tus amigos cerca. La negación o perdón, negociación o regateo son parte del proceso del duelo cuando intentamos posponer o negociar la pérdida y la muerte y aquí se manifiesta bastante el elemento de fe y espiritualidad. Cuando hacemos promesas como un intento de evitar lo peor y eso fue una reacción mía por ejemplo cuando estaba en el parto. El parto fue inducido y hubo ese momento en el que el bebé desapareció y varias enfermeras entraron a la habitación. Mi reacción fue negociar con Dios y hablar si él sobrevive yo voy a hacer esto y ese es el momento de todo menos esto que es parte de este intento de evitar y posponer la pérdida. Depresión aquí el enojo es reemplazado por la experiencia de una gran pérdida y este proceso puede venir con aislamiento con complicaciones y no nos dejamos menos espacio para estar tristes devastados y miserables por nuestras pérdidas sin críticas juicios u otras personas apresurándonos a salir pasar de esta etapa porque ya no soportan vernos de esta forma ni sentir nuestro dolor entonces la tristeza muchas veces se convierte en depresión porque es muy difícil encontrar personas que también puedan estar con nosotros en silencio en escucharnos en estar abiertos a nuestro dolor sin urgirnos a intentar solucionar el problema o sacarnos de allí lo antes posible la aceptación la aceptación es el reconocimiento de la realidad de la pérdida no significa que el dolor haya dejado de existir así que lo aceptamos y el dolor puede ser todavía intenso en esta etapa pero es un momento de reconocimiento y ser en términos en paz con lo sucedido y por último está la búsqueda y la búsqueda de sentido en la transformación del duelo es algo más en algo más grande que llena parte del vacío y nos da un nuevo rumbo de vida en el proceso de adecuarnos a vivir con la ausencia de que quién o de esta persona que se ha perdido es común ver cómo las grandes obras en el mundo nacen del dolor la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro por ejemplo los institutos han sido el resultado de la búsqueda del sentido en un proceso de duelo experimentado por alguien tal vez no encuentres sentido en tu vida después de la pérdida y David Kessler aumenta argumenta que todos los que hacen tienen el potencial de tener sentido como puedes honrar a tu ser querido cómo puedes crear una vida que los incluya y cómo puedes usar tu experiencia para ayudar a los demás todo eso es parte de encontrar el significado en esta etapa y la terapia de aceptación y compromiso está muy enfocada en esto en la búsqueda de sentido a través de la acción comprometida a través de la identificación de valores y el compromiso de acciones que estén alineadas con ello aquí entramos en algunos detalles más sobre cómo entendemos el proceso del duelo y algunos factores que influyen en el proceso de duelo entonces ¿quién es el que está entrando en la pérdida? determina cómo experimentará esta pérdida luego los factores que influirán ¿quién fue la persona que murió? la naturaleza y la profundidad del vínculo tal vez los problemas no resueltos que tuvimos con esa persona que murió cosas que no hablaste y te hubiera gustado haber hablado tal vez haber dicho te amo mucho más a menudo o pedir perdón el tipo de muerte la proximidad de la muerte sucedió de repente por ejemplo se esperaba cuánto tiempo desde la enfermedad hasta la muerte el nivel de anticipación de la muerte si hubo violencia trauma si fue prevenible o no si estuvo presente o no en el momento de la muerte y puede ser menos estresante estar presente y saber exactamente cómo sucedió en lugar de haber estado presente quedamos preguntándonos sobre lo que pasó y por supuesto lo que pensamos sobre lo que podríamos haber hecho para evitarlo muchas personas se quedan estancadas en este proceso de lo que podrían haber hecho para evitarlo y se enfocan en cosas que en realidad no pudieron ser controladas y también tenemos factores previos relacionados con las personas que fallecieron o la persona que falleció que influirán en nuestro proceso de duelo como la teoría del apego que traerá el tema de nuestra infancia cómo se ha establecido nuestro vínculo con nuestros padres cómo desarrollamos nuestro estilo de apego y cómo el apego inseguro por ejemplo es uno de los mayores predictores de un duelo complicado la edad y género es nuestro proceso de duelo también es importante hablar y dejar que los niños y adolescentes sean incluidos en este proceso cuando se incluyen adolescentes y niños se les valida la forma como se siente que reciben la condición del familiar se les quita en serio son importantes y tienen la experiencia de poder afrontar la muerte a su manera según como entiendan la muerte sus creencias y sus valores las religiones ofrecen el alivio del infinito del que la muerte no es el final y dependiendo de la creencia de dónde cómo y con quién si podremos encontrarnos con nuestros seres queridos nuevamente esto puede ayudar al proceso al brindar un poco de consuelo expectativas u otras creencias abandonan este mundo temporalmente o si estás en el purgatorio por ejemplo que es otra otra creencia o si están junto a Dios esperando si han evolucionado si están evolucionando reencarnando varias veces entonces todas estas creencias lo que crees lo que cree la familia la cultura la comunidad influirá en cómo la persona interpreta dará una interpretación y dan sentidos a las pérdidas y a la muerte y cómo se organizarán para seguir viviendo en ausencia del ser querido en este plan de vida la esperanza de vida larga de la ausencia de enfermedad cuando la gente dice era demasiado temprano era demasiado joven cuando una persona era mayor suponemos que fueron felices y vivieron lo suficiente lo cual no siempre es el caso la cuestión del tiempo hablamos de calidad por encima del número de años vividos todo esto es parte de darle un sentido a la muerte algunas muertes que se estigmatizan en función de cómo ocurrió la muerte como el suicidio y quiero recordar cómo hablamos de muerte por suicidio y no de suicidio cometido como lo hemos corregido muerte por COVID sobre dosis por opioides estas son muertes estigmatizadas ahora sobre el COVID no sé si has experimentado esto de personas que se sienten incluso avergonzadas de tener COVID se sienten juzgadas o como no somos tan bendecidos como las otras familias que no lo tuvieron o que no lo tienen como en la teología de la prosperidad en la que no tener ninguna enfermedad la prosperidad la victoria y el éxito son un signo de aprobación de Dios y por lo contrario es un signo de pecado debes estar haciendo algo mal esto es un poco peligroso porque crean una vida que tienen que estar siempre en consonancia con la prosperidad la victoria solo para el bien y no dejan lugar para el sufrimiento por lo que es muy poco realista y descarta gran parte de la espiritualidad que parte de no explorar el dolor y el sufrimiento mete como parte de la experiencia religiosa o espiritualidad con Dios C.S. Lewis habla bien sobre el tema del sufrimiento y Dios otra poesía de sentimientos estampados los amantes equivocados y alguien con COVID-19 siempre estamos más cerca de lo que queríamos así que en esta parte estamos introduciendo el tema de la pandemia con esta mezcla de dolor y alivio de los amantes equivocados que también tienen la pandemia ayudó de alguna manera a procesar dentro de la aterradora realidad de que existen riesgos en amar y estar vivo y que nadie está realmente protegido de los amantes equivocados y el COVID-19 ahora una pregunta para ustedes ¿cómo me siento con respecto a la pandemia? así que les daré unos segundos para responder esta pregunta me siento cansado fatigado desanimado pesimista con esperanza con coraje optimista y hoy estoy esperanzado y sincero mañana o sincero ahora y mañana es otra historia ok tenemos varias personas que contestaron con cansancio fatigadas desanimadas la mitad con ansiedad todo lo anterior y el 27% respondió con esperanza y ánimo el 7% optimistas lo mejor está por venir por lo que podemos ver lo abrumados que ya estamos cansados enojados y con mucho miedo y ansiosos por lo que estamos experimentando estamos en diferentes momentos en diferentes lugares en diferentes embarcaciones navegando por todo esto ok gracias a todos por haber respondido y cuando ocurre un trauma colectivo como este afectará a cada individuo y comunidad de manera diferente tenemos que mirar lo que había ahí antes de que eso sucediera cuál era el tamaño de nuestra zona de resiliencia cómo era nuestro sistema nervioso y si habíamos experimentado traumas previos o si habíamos tenido otros problemas u otros traumas que ocurrieron o que coexistieron con este trauma de la pandemia dentro de la región más grande contexto individual pero social un contexto político económico y sociocultural donde ocurrió la pandemia todo esto influirá en cómo experimentamos responderemos colectivamente a la pandemia ok y aquí quiero enumerar visualmente una parte de lo que estamos experimentando colectivamente que sentimos podemos identificar bueno todo comienza con el COVID-19 luego distanciamiento social expresiones limitadas de afecto aislamiento rituales de higiene nuevos problemas de salud pérdida de la libertad de ir y venir pérdida de eventos sociales y conmemorativos aumento de estrés desigualdades pérdida del empleo falta de infraestructura falta de información consternación pública conflictos por diferencias políticas enfermedad y muertes de amigos y obviamente familiares pérdida de los rituales funerarios estigma de haber tenido el COVID la secuela de COVID culpa soledad ira impotencia conmoción divorcios lucha y el dolor la depresión la ansiedad la intensificación de los problemas de salud mental existentes y el uso de sustancias y que más que más bien así que esto es solo para que nos detengamos un segundo y echemos un vistazo a esto estamos sobreviviendo a todo esto y aquí hay parte de las pérdidas pero también descubrimos y desarrollamos nuevas habilidades y que descubrimos que es positivo apoyo mutuo personas que salen de su zona para ayudar a otras en otras comunidades fuera de lo que les es familiar y se acercan a ellas aquí en en cinco versículos Tarsila resume todo esto dicho equilibrio de aislamiento social al prevenir COVID-19 1510 días de cuarentena insomnio migraña automedicación ansiedad fumar compulsivamente ataque cardíaco picazón entumecimiento en el brazo izquierdo alopecia dificultad para respirar miedo a morir alcoholismo divorcio todo dentro de las estadísticas todo este contenido anterior en cinco versos hechos con significado para crear esta dispositiva sentí que este ritmo que escribía Tarsila sin comas sin pausas sin descanso una cosa tras otra y puse en un punto final y dije basta pero luego de terminar la diapositiva vi que no hay final así que pasamos a hablar brevemente sobre la salud mental y abuso de sustancias en el contexto de COVID-19 en el gráfico de la izquierda pueden ver la comparación de informes de adultos sobre síntomas de ansiedad y depresión en las columnas azul del 2019 en el la columna naranja es del 2021 por lo que durante la pandemia nuestras preocupaciones sobre la salud mental y el uso de sustancias aumentaron incluida la preocupación sobre las ideas de suicidio y el lado y en el lado derecho tienen así que pasamos a hablar brevemente sobre la salud mental y el abuso de sustancias en el contexto de COVID-19 en el gráfico de la izquierda pueden ver la comparación de informes de adultos sobre síntomas de ansiedad y depresión en la columna azul es 2019 y en la columna naranja es de enero del 2021 por lo que durante la pandemia nuestras preocupaciones sobre la salud mental y el uso de sustancias aumentaron incluidas las preocupaciones sobre las ideas de suicidio en el lado derecho tienen una comparación por raza y etnia y verán aquí con los hispanos y los negros que se han visto más afectados de manera desproporcionada en todos los niveles por la pandemia tenían mucho más de qué hablar sobre esto pero les pediré que vayan a la referencia y puedan volver y ver con más tiempo estos gráficos este es otro gráfico que muestra las visitas a las salas de emergencia relacionadas con el consumo de sustancias como el alcohol por lo que el consumo de alcohol es el 45% responsable de las visitas a urgencias durante la pandemia en un estudio que salió ahora en julio del 2021 con 82.055 pacientes menores de 20 años tomando una muestra de 11.613 que habían confirmado la infección por COVID por prueba de laboratorio y esto muestra datos muy tristes que con respecto a Brasil y algunos otros países de América Latina como Perú el COVID ha afectado a los niños brasileños y el riesgo se ha incrementado especialmente en bebés y niños menores de 2 años de etnias indígenas de las regiones nororientales al norte con 1, 2, 3 o más condiciones persistentes y es un grupo de estudio formado entre México Colombia Perú Costa Rica y Brasil también encontraron esta comparación y hay un mayor número de muertes entre los niños con relación a la región europea entonces ¿qué desenmascaró la pandemia? bueno voy a pasar esta pregunta por tiempo la respuesta a esta pregunta es todas las anteriores la desigualdad el estigma problemas de salud mental ansiedad por incertidumbre y futuro impredecible y por supuesto mayor consumo de alcohol por lo que la pandemia ha desenmascarado todo esto con respecto al COVID-19 y este periodo posterior a la vacuna Priscila y yo hablamos mucho sobre esto también sobre cómo había mucha confusión falta de aclaración las recomendaciones de los CDC que varían la Priscila vacunada precisamente versus la que no estaba vacunada mencionó el tema de estas diferencias entre familiares entre parientes lejanos o que viven juntos y de todo esto de los que no quieren vacunarse versus los que sí quieren vacunarse de los que no creen en la vacuna y que estamos intentando para hacer este pacto colectivo para lograr la inmunidad colectiva cuando el número de personas inmunes alcaza un nivel que ayuda para la propagación pero por ahora lo más seguro es decir que el momento de relajar las normas es cuando el número real de casos y muertes estén disminuyendo de una forma sostenible así que ahora hablaremos un poco sobre el dolor en la comunidad hispana y algunas cosas peculiares como el dolor en la experiencia de ser un inmigrante como ya hablamos con la experiencia de Priscila este síndrome del impostor y la culpa Priscila no sé si quieres comentar aquí sobre lo que hablamos sobre el tema de la vacuna sobre el tema de ciertos privilegios que entendemos que tenemos y la culpa que podemos experimentar por eso Priscila creo que una de las razones por las que hoy me siento más optimista y con más esperanza con respecto a la pandemia es porque hoy veo a muchos amigos familiares finalmente tomando la primera dosis de la vacuna en Brasil o la segunda dosis así que creo que afecta bastante al menos mi perspectiva de ver las cosas realmente con un poco más de esperanza porque estoy completamente vacunada desde abril y ni siquiera lo compartí con algunas personas porque tenía miedo por si sería una falta de respeto así que incluso para respetar a las personas evito compartirlo a veces por las disparidades en tu diapositiva anterior destacaste que la pandemia desmascaró y abrió estas desigualdades en las que vivimos aunque este no es el mundo ideal no es perfecto hay muchas cosas detrás de las que hay hermosas fotos y los viajes que compartimos en este punto sobre la disponibilidad de la vacuna fue un punto muy buen punto sobre la forma en que el gobierno aquí manejó esta crisis ojalá mi familia y amigos tuvieran la misma oportunidad que yo de vacunarme con un poco más de anticipación con menos burocracia pero hoy estoy feliz y miro todo un poco más de optimismo pensando que la mitad del camino ya está hecha así que creo que sentí que estábamos un poco más estancados hace unos meses atrás ahora veo que estamos avanzando Fabrice si estoy contigo en este sentimiento de ver que las cosas van avanzando y que hay esperanza y luego algunos factores que para trabajar con las comunidades hispanas latinas la importancia de involucrar a los niños de incorporar a la familia la religión la cultura las creencias personales y el nivel de aculturación de los niños Priscila también comentó sobre la película Coco Priscila y si me disculpas Fabricia hubo una pregunta en el chat sobre cómo hablar con los niños sobre el proceso del duelo y separamos varios recursos muy interesantes muchos en portugués recibirás los enlaces y podrás acceder a ellos hay una página solo de recursos para hablar con los niños sobre la muerte sobre el dolor pero esta película es una de mis películas favoritas uno de mis mejores amigos me la recomendó hace mucho tiempo y nunca la había visto hasta hace poco y lloré toda la película porque crecí en un hogar cristiano soy cristiana así que creo que mucho de lo que mi mamá me enseñó como no nos gusta las calaveras ten cuidado a Dios no le gusta esto y creo que crecí con esa mentalidad así que fue una de las razones por las que aún siendo adulta todavía tenía este tipo de prejuicios tontos y cuando vi la película pensé que era una forma genial de hablar con los niños de mostrarles el proceso de la muerte y la necesidad de hablar sobre las personas que fallecieron porque hay mucho sobre lo que no se hace que aprendemos también no hables de alguien que está muerto esto atraerá cosas malas esto nos dejará que la persona descanse así que creo que crecí escuchando muchos dichos populares muchas creencias que no creo que estén bien o mal pero creo que tenemos que elegir lo que tiene más sentido para nosotros pero hoy en esta película para mí fue un consuelo para mi alma entonces pienso que no hablar de las personas que perdí no disminuyó el dolor de su ausencia se trata más de encontrar la forma de mantenerlos en mi vida de mantener viva su memoria e incluirlos hablándoles recordándoles al escribirles creo que todo esto ha sido muy terapéutico reconfortante para mí por lo menos para mí al menos así que para aquellos que preguntaron en el chat les recomiendo esta película primero véanla ustedes los padres los adultos para ver si creen que es una buena idea verla con sus hijos pero creo que es una forma sencilla de hablar sobre el proceso de duelo Fabrizio sí y una de honrar a las queridas personas que fallecieron y te dejaré continuar ahora Priscila Fabrizio había comentado que yo también estoy en proceso de duelo por mi tía mi segunda mamá en realidad ella falleció hace poco más de un año fue muy complicado porque fue de repente a pesar de que estaba teniendo altibajos pero ella estaba sana entre comillas entonces nos quedamos esperando para nada y fue en ese momento que sucedió y hasta mi familia en Brasil logró juntarse porque ya estábamos en plena pandemia entonces no solo la muerte pero muerte súbita muerte sin los rituales de paso todo esto fue muy triste y traumático creo que todavía estamos hasta el día de hoy sé que el proceso de duelo no tiene fin pero aún estamos tratando de entender cómo aceptarlo y cómo procesarlo de una mejor manera a mí si me dijeras hace 10 años de que hablar con los animales escuchan lo que te dicen los animales te diría Fabrizia mira esto no tiene sentido imagina que voy a hablar con un animal con los animales no pues no soy Blancanieves pero recientemente especialmente en mayo fue el primer aniversario de la muerte de mi tía veía en este pájaro muy a menudo aquí tenemos muchos espacios verdes y veo varios pájaros pero este en particular este nunca lo había nunca había aparecido en mi camino nunca lo había visto aquí tenemos demasiados espacios verdes y así que ver en el sendero por donde yo iba caminando este pájaro comenzó a aparecer mucho y cuando lo busqué por Google pregunté qué significaba o sea qué relación había con este pájaro qué era este pájaro y luego descubrí que al menos según lo que dice Google significa que cuando un ser querido fallece pero aún está cerca de ti y quiere hablar contigo quiere estar presente así que sea cierto o no no lo sé pero para mí para mi proceso me reconfortó mucho saber que mi tía puede estar cerca de alguna manera y puede estar tratando de hablar conmigo estando presente de alguna manera agregué este poema al que pueden acceder más tarde más adelante cuando tengan las diapositivas nuevamente creo que solo para nosotros tratar de averiguar qué funcionará para nosotros cada proceso es diferente cuando la persona enfrentará el dolor no hay regla no hay derecho o mal pero creo que en mi caso se trata más de tener la mente abierta para escuchar consejos recomendaciones y estar con el corazón abierto con menos juicio y con mente más fértil para encontrar nuevas formas de manejar el dolor y la pérdida Fabricia sí muchas gracias por compartir esta maravillosa experiencia y también me gusta creer en lo mismo que tú que no es por casualidad que sentirse lo que se siente y no lo notaste porque estabas abierta a reconocerlo entonces recibiste esta experiencia de recibir esta presencia el consuelo que te trajo mi mamá también nos dice que cuando mi hermana falleció ella no estaba presente no estaba allí y nos cuenta cómo tuvo un sueño muy vívido en el que vio a mi hermana y la sostenía en el momento de la muerte de mi hermana entonces estas experiencias son muy ricas en nuestro proceso de duelo no necesitan ser minimizadas cuestionadas juzgadas y como dijo Priscila si estamos abiertos a procesar nuestro duelo pero no permitirnos sentir nuestros sentimientos a medida que se manifiestan para nosotros esto es un gran paso bueno me quedan cuatro minutos tal vez para discutir al menos las partes más importantes del duelo en la terapia de aceptación y compromiso porque no quiero frustrar a mis colegas mis queridos amigos psicólogos que están esperando esta parte del ACT en el tratamiento del duelo así que cuando leo otros enfoques o autores como David Kessler quien recibió la sexta etapa del duelo encontrar el significado puedo hacer una lectura de la perspectiva de ACT allí y en varios otros trabajos podemos hacer esta interpretación y básicamente lo que ACT traerá es el dolor es inherente a la condición humana y el sufrimiento sería el resultado de un proceso de inflexibilidad psicológica el duelo es el resultado de interacciones entre el individuo y el medio ambiente no se supera el duelo no se supera ni se resuelve pero se aprende a vivir con él y a pesar de todo el encontrar el significado en ACT son acciones comprometidas entonces ¿cuáles son los intentos de lidiar con el dolor del duelo que pueden no ayudar y pueden hacerlo aún más problemático intentos de evitar eliminar alejar sentimientos indeseables ya que supuestamente son las causas del problema pero más se evita más se endormece no se pone en contacto no identifica las situaciones sentimientos creencias pensamientos sensaciones corporales evocadas por las contingencias del duelo como la tristeza el enfado la culpa el alivio y esto dificulta el cambio de las conductas que son problemáticas para ti y se mezclan con conductas que no son deseadas o que son deseadas por eso es lo que ya había dicho Priscila de estar abierta y después y dispuesta a sentir si el dolor es una cosa muy difícil mucha gente no quiere o no tiene quiere tener ese miedo y tiene miedo tener el miedo se imaginan que es sentir un dolor supercatastrófico que será terrible o que serán consumidos por él pero en realidad están equivocados en realidad esta evasión crea o es parte del problema el otro problema es la fusión con pensamientos y sentimientos reaccionando como si fueran tus sentimientos o pensamientos como si fueras a llevar el dolor como si fuera una camiseta pegada que te pusiste por lo que los clientes mis clientes suelen decir es mi dolor mi dolor es mi depresión es mi ansiedad no me dejan hacer esto o aquello tan a menudo cuanto me enfrento con estos clientes que lo dicen tanto que algunas personas pueden darse cuenta de que en realidad a veces ni siquiera querían separarse de estos sentimientos y reacciones fisiológicas explican no lo deciden que la cosa me enfrenta es que la cosa la cosa que la cosa me enfrenta